Alfabeto coreano paso a paso 안녕하세요 여러분 저는 루시아 예요 Hola a todos, soy 루시아 En esta clase vamos a seguir aprendiendo consonantes finales Si te gustan mis clases puedes unirte a mi canal para ayudarme y apoyarme Las consonantes en coreano se usan como consonante inicial y final Algunas se pronuncian diferente dependiendo del uso Todas las sílabas en coreano se constituyen con una consonante inicial y una vocal Dependiendo de las sílabas, algunas tienen el tercer elemento, la consonante final Que se llama 받침 en coreano Cuidado, no es algo que existe una regla para tener la consonante final en cierta sílaba Simplemente las palabras se formaron así Sada, comprar Salda, vivir O, cinco O, ropa Como mencioné en las clases anteriores Excepto, 상digut, 상byup y 상지 Todas las consonantes se usan como consonante final Pero existen solamente siete pronunciaciones Esto significa que algunas consonantes finales se pronuncian igual Pero nunca son intercambiables En esta clase vamos a practicar como pronunciar ㄱ, ㄱ, ㄱ y 상ㄱ como consonante final Como consonante final, las tres se pronuncian C en doctor Cuidado, al fin de la pronunciación se detiene el flujo de aire por eso es casi inaudiable Sin saber las palabras, se puede equivocarse por otras palabras Sandhya, 수박, 수박 No se pronuncia 수박 Se detiene el flujo de aire por eso, 수박 Cu analizar traicion Cocina, uok Buo-ok Buo-ok Es incorrecto Se detiene el flujo de aire Buo-ok Afuera, bak Bak No se pronuncia pak Se detiene el flujo de aire Se pronuncia pak Cuando existe la sílaba posterior, el aire detenido se explota para seguir la pronunciación. Por eso cuando la sílaba posterior inicia con una de ㄱ, ㄷ, ㄱ, ㄲ, ㄲ o ㄲ, estas consonantes se pronuncian en ㄱ, 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 ㄲ, ㄲ o ㄲ. La primera sílaba termina con la consonante final ㄱ debe sonar ㄲ. Pero para seguir la pronunciación de la sílaba 2, el aire detenido se explota. Por eso ㄱ se pronuncia más fuerte como ㄱ. pero cuidado la ortografía nunca cambia simplemente se realiza el cambio en la pronunciación ya que las consonantes finales y suenan igual debe aprender y memorizar la escritura de palabras correctamente aquí tenemos tres palabras la primera suena la segunda la última pero la ortografía es diferente y también el significado es diferente la primera con la consonante final 기역 significa alojarse la segunda con la consonante final 기역 no existe esta palabra la última palabra tiene consonante final 상기역 esta palabra significa atar en coreano los sustantivos y los pronombres se usan con las partículas generalmente y los adjetivos y los verbos siempre se conjugan dependiendo de la partícula y la conjugación la pronunciación de las palabras pueden ser diferente por eso las palabras que suenan iguales se entienden por el contexto sin dificultad hay pocas palabras que tienen consonantes finales 기역 y 상기역 aquí vemos algunas son más comunes cocina buhok 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 alba sebyongyok 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 llanura helyeok 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 oeste sonyok 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 sur namnyok namnyok ahora con 상기역 tener experiencia 기역다 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 limpiar superficie 닥다 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 mezclar 석다 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 saltear 복다 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 compilar entreteje 역다 역다 hay muchas palabras que tienen consonantes finales hay muchas palabras que tienen consonantes final 기역 vemos algunas libro 책, 책, 책 Corea del Sur, 한국, 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 música, 음악, 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 subtitulos, jamak, 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 cuello, 목, 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 ser pequeño, 작다, 작다, 작다 comer, 먹다, 먹다, promesa, 약속, 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 mesa, tak자, 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 aplauso, 박수, 박수, 박수 cuando tienen la sílaba posterior que inicia con 이은 estas consonantes finales se trasladan al lugar del 이은 y se pronuncian como consonante inicial por ejemplo, la palabra jueves se escribe así pero se pronuncia 목요일 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 peculiaridad se escribe así pero se pronuncia tegui tegui petróleo seogiu seogiu es una sandia subagieyo 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 es la cocina es afuera primero escuchamos la izquierda megoyo megoyo y ahora vemos al lado megoyo ahora vemos las oraciones completas I hotere mugoyo. Me alojo en este hotel. I hotere mugoyo. Morir el mugoyo. Ato el pelo. Morir el mugoyo. Ahora vamos a leer algunas palabras. Sengak. Pensamiento. No se pronuncia. Sengak. Sengak. Cada persona. Gago. Determinación. Búhoc. Cocina. Nunca pronunciar buhoc. Se detiene el flujo de aire. Se pronuncia buhoc. Buhoc Buoio. Buohón. Cengak. Fuera de la ventana. Cengak. No se pronuncia. Cengak. Se pronuncia. Cengak. Cengak. Todo. Cengak. Planning. ¿Cuál estoy leyendo? Uno, yakuk, 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 yakuk Dos, hakyo, 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 hakyo Tres, aki, 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 aki Vemos las respuestas Uno, yakuk, farmacia Béisbol se pronuncia ya-gu, ya-gu Dos, hakyo, escuela, colegio Regreso del colegio a casa Hagyo, hakyo Tres, aki, instrumento musical La palabra bebé se pronuncia aki Escuchar y escribir las palabras Si necesitas más tiempo para escribir Puedes parar el video Uno, sen-gak, 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 sen-gak Dos, mukta, 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 mukta Tres, buok, 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 buok Cuatro, bak, 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 bak Cinco, subak, 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 subak Seis, hakyo, bak, buok, 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 buok Ahora vemos las respuestas 1. 생각 . 2. 묵다 . 3. cocina . 4. afuera . 5. sandhya . 6. aplauso . Escucha palabras como suenan diferentes en las oraciones. El sustantivo cocina se pronuncia . Escuchamos la oración . El sustantivo farmacia se pronuncia . Escuchamos la oración . 저는 약국에 가요 . Afuera de la ventana se pronuncia . Escucha la oración . 창백을 보세요 . Sandhya se pronuncia . Escuchamos la oración . Subac을 먹어요 . Ahora escuchamos de nuevo con las oraciones completas . 1. 1. ¿Qué hace usted en la cocina? 2. Yo voy a la farmacia . 저는 약국에 가요 . 3. 창백을 보세요 . Mire afuera de la ventana , por favor . 창백을 보세요 . 4. 수박을 먹어요 . Yo como una sandía . 수박을 먹어요 . Espero que hayas disfrutado . Repite la clase al menos dos veces . Para memorizar la pronunciación . Sin depender de la romanización . Si quieres seguir aprendiendo coreano conmigo . Suscríbete a mi canal . Y activa la campanita . Para no perderte ninguna clase . Soy Lucia . Esto es . Aprende coreano . Paso a paso . Nos vemos en la próxima clase . Gracias . 다음 수업에서 또 만나요 . 고맙습니다 .